Belurad y la torre de Elir y Lim son en mi opinión el legacy dungeon más bonito que From Software jamás ha hecho. Y quería mostrarle a mi novia, que no juega videojuegos, lo intricado y hermoso de esta zona. Así que maté a todos los enemigos para que ella pueda caminar sin problemas desde el inicio de Belurad hasta la entrada de la Gate of Divinity. Así que relájense y chequen este viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, ah, ah!